En este día tan triste, me apena decirte que no podemos continuar Es una lástima que todo acabe aquí, tal vez sea mejor No me ruegues que vuelvas, si tu cariño lo perdí No me pidas que vuelvas, si tu cariño lo perdí Cuando más te quería, aún llorando me dejaste Cuando más te amaba, aún llorando te marchaste Cuando más te quería, aún llorando me dejaste Cuando más te amaba, aún llorando te marchaste Adiós, adiós amor, ya para qué tus llantos, ya para qué tus lamentos Si ese amor que existía por ti, se escurrió como agua entre mis manos Tú has jugado con mi amor, no hay razón para volver Tú has jugado con mi amor, no hay razón para volver No me obligues que vuelvas, este cariño ya no es tuyo No me pidas que vuelvas, este cariño tiene dueño No me obligues que vuelvas, este cariño ya no es tuyo Para el amor hay que ser libre, para no estar lamentando Aunque sonríes cuando me miras, tu corazón está llorando Tu corazón está sufriendo Para el amor hay que ser libre, para no estar lamentando Aunque sonríes cuando me miras, tu corazón está llorando Tu corazón está sufriendo Llora, lloradita, llora No me pidas, Jaime, no te pidas que llores Y que llores las amigas del folclor Si aún les quedan lágrimas Como fingen las mujeres, como fingen Así son ellas Esto es para los hombres, como tú Este lo sé Para transportes y distribuciones, Pancho Villa Oye Francisco Villa Luis Enrique Ernesto y Eugenio Yadarico Amigas Medina Mi gente